1.500 millones de pesos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad fueron destinados por el gobierno federal para repartirse entre los municipios más pobres del país. 508 municipios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Ese dinero debió liberarse a mediados de mayo, pero a la fecha de esos 508 municipios, sólo 85 han recibido el recurso. ¿En dónde está el resto del dinero? Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué de pronto un recurso que ya estaba etiquetado, es decir, que ya estaba dispuesto para su uso, se detuvo? Actualmente alrededor de 100 alcaldes de las zonas más necesitadas y remotas del país se encuentran en la Ciudad de México para que les expliquen qué pasó con ese dinero. Alguien está mintiendo. O miente el presidente de la República que ha dicho públicamente que va a apoyar a los municipios más pobres de México, del sur sureste, de Oaxaca, de Guerrero, Chiapas. O miente Luis Videgaray al propio presidente diciéndole que está cumpliendo sus indicaciones. O le mienten a Luis Videgaray, pero la realidad es que alguien está desviando o se quiere quedar con 1.200 millones de pesos que le corresponden a los municipios más pobres de este país. Este recurso se etiquetó en el presupuesto de la Federación de este año ya en un momento para municipios concretamente con determinada cantidad. O sea, no estamos peleando migajas. Me mandaron decir que no estaba en el país. Yo no sé si sea cierto o no. Sé que se la pasan viajando los funcionarios federales. Así es que no dudo que sea una realidad. Recibimos a un funcionario menor, los presidentes municipales y un servidor donde nos decía que el subsecretario de Egresos el próximo lunes dice que nos puede abrir su agenda. Qué falta de sensibilidad, qué poca atención para los municipios más pobres de este país, que además del trato discriminatorio que ya recibieron la semana pasada, hoy nuevamente y por eso hemos decidido no nos vamos a mover de Palacio Nacional. Vamos a estar haciendo ahí acto de presencia hasta que nos reciba un funcionario, el secretario de Hacienda o el propio subsecretario de Egresos que es quien debe asumir la responsabilidad por lo que está pasando. Hay presidentes municipales, muchos de usos y costumbres como los de Oaxaca, que ya en asamblea informaron al pueblo que este recurso les fue otorgado. Ahora la gente le reclama a las autoridades municipales. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Yo he decidido acompañar a los presidentes municipales, lo ha decidido Armando Ríos Piter como senador por el estado de Guerrero, lo ha decidido Sobel Robledo como senador por el estado de Chiapas.